...servicios gratuitos para ustedes, estamos ubicados aquí por Avenida República de Brasil, número 2223, los esperamos, vengan vengan y aprovechen estos servicios totalmente gratuitos de parte de la oficina del diputado Aronri Basloaiza y del regidor Noé Heredia, los esperamos ¿Cuánto llevan? ¿A todas le van a cortar el cabello o traen a los niños nada más? Oficina de Gestoría del diputado Aron Rivas, presente aquí con la gente que viene a utilizar los servicios gratuitos del diputado Aron Rivas ¿Está bien el corte, verdad? ¿Cómo es el corte? ¿Está bien? Pues ahorita veo el resultado final Es el paracetamol en gotitas, le vas a dar tres segunditas cada ocho horas por todo el examen El antivirio es un antibiótico, es el caso de que no veas alguna mejoría o que tenga altas térmicas muy altas o que sude mucho en la noche o que empiece con mucha barra o que tenga algo diferente, ¿sabe? Es un mililitro cada seis horas por siete días Consultas médicas, aquí en la oficina de Gestoría del diputado Aron Rivas Compró una jeringuita para que se me vea Sí, gracias Sé de tu administración que terminaste como presidente municipal Y en todos los periódicos yo nunca he leído Se hablan algo de ti Mal, nada Saliste muy bien Y en tus administraciones no se me han invitado Y ahorita que vienes a tu casa de Dolores Soy diputado ahorita Diputado Pues vas a salir muy bien también Oye Aron, no sé si te sucedieron aquí los vecinos El problema La calle esa la acaban de reparar, ¿no? Te voy a ir en la alcantarilla Te voy a ir en la alcantarilla No, no, no ¿Vete a ir en la alcantarilla? Te voy a ir en la alcantarilla Te voy a ir en la alcantarilla Allá donde tú tienes tu solada Enfrente tengo otro solacito Allá en los ladrillos Allá en los ladrillos Anteriores Ahí por esas alcantarillas No sé cómo le llaman Está ahí un montón de agua Ayuda ¿Mande? Sí, la maestra Bueno, pues aquí tenemos al diputado Arón Rivas Haciendo gestoría ante los vecinos de aquí de la colonia Humaya Vinieron como dos, tres cartas de la JAPAC Y no podían destaparlo Ahí están atendiendo la solicitud de los vecinos De aquí en la colonia Humaya Diputado Arón Rivas No debe haber una, es otra, pero... No, pero... No es muy pequeño En contacto con la gente Con la parte de la labor legislativa La gestión, siempre está con gestión Exacto, gestión Videola de defensa Tenemos la oficina de gestoría Y salimos dos veces por semana Y aparte, los lunes, sábado estamos reparando esmelas en todo el distrito. Es nuestro trabajo y vamos a cumplir hasta el día último de diciembre y en enero comenzaremos otra etapa.